Si me dicen que soy un tomatero contestaré que recogiendo tomates sé que un día progresaré progresaré y volveré y con dinero yo un día un terrenito me compraré en un avión yo, yo partiré y con dinero yo sé que a Puerto Rico regresaré una esperanza parque en avión bajo un contrato que es un dolor un par de brazos busca labor porque en su tierra no la encontró y al que critica le dice así que si me dicen que soy un tomatero contestaré que recogiendo tomates sé que un día progresaré si me dicen que soy un tomatero contestaré que recogiendo tomates sé que un día progresaré que soy un tomatero, lo sabe usted recogiendo tomates sé que un día progresaré que yo me tuve que ir a buscar que yo me tuve que ir a buscar trabajo en el exterior porque aquí en mi propia tierra las cosas me iban de malas en peor tomatero, lo sabe usted recogiendo tomates sé que un día progresaré y lo mucho que yo sufrí y no me importa que me digan que yo un tomatero fui y no me importa que me digan y ahora tengo mi finquita con los tomates que recogí tomatero, lo sabe usted recogiendo tomates sé que un día progresaré y lo mucho que yo sufrí y lo mucho que yo sufrí cogiendo guagua y andando a pie pero recogiendo tomates ya ustedes ven como progresaré tomatero, lo sabe usted recogiendo tomates sé que un día progresaré siempre sigo hacia adelante con mi frente muy en alto porque todo lo que tengo me lo he ganado sudando y trabajando tomatero, lo sabe usted recogiendo tomates sé que un día progresaré y lo mucho que yo sufrí ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo recojo los tomates, lechugas y calabazas Para poder mantener catorce barrigones que tengo ahí en mi casa Tomatero, lo sabe usted, recogiendo tomates sé que un día progresaré Ya han escuchado la historia de este humilde tomatero Que recogiendo tomates fue que pudo hacer dinero, hacer dinero Tomatero, lo sabe usted, recogiendo tomates sé que un día progresaré Tomatero, lo sabe usted, recogiendo tomates sé que un día progresaré